¿Qué tal? Un cordial saludo pues el Departamento Nacional de Planeación dio a conocer los resultados del estudio del Índice Departamental de Innovación en Colombia. Este es el balance. Identifica fortalezas y retos departamentales para mejorar su capacidad de innovar y orienta decisiones de política pública. Este año 17 departamentos aumentaron su puntuación en el índice, indicando unas mejoras importantes. Los departamentos de Colombia con mayor puntuación fueron como Región Bogotá, Cundinamarca y Antioquia, seguidos de los de rango medio-alto en el territorio nacional. En medio-alto están Santander, Atlántico, Rizaralda, Valle, Caldas, Quindío. Lo importante de estos rankings no es la posición per se, es lo que podemos aprender de ellas. Y en el territorio nacional, los departamentos con menor calificación fueron Chocó, Bichada, Guaviare, Guajira y Guainía. Hay una correlación interesante entre el LIDIC y la pobreza. Mientras más alto el puntaje del LIDIC, menor es la pobreza. También hay menor desempleo. Y con este estudio se busca identificar cuáles son los departamentos que tienen mayor capacidad de respuesta ante los retos de innovación. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.